Música Bueno y el follón que se ha organizado con el viaje de Miley a España, a Madrid, donde ya saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha otorgado una medalla. El gobierno acusa a Miley de dilapidar derechos, pero eso sí, Sánchez se rinde en genuflexión, que le va mucho a Narciso, esto de hincar rodilla a Qatar, a los Emiratos de Qatar. El último informe de la ONU sobre Qatar, en el que participó España, recogía 270 incumplimientos de derechos humanos. Me han mandado narices, que diría aquel, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez presume de foto con el primer ministro de Qatar de visita a España. Y un país que hasta la ONU ha señalado por graves incumplimientos de los derechos humanos y al que incluso el actual Ejecutivo Socialista pidió por escrito y sin éxito que aboliese la pena de muerte y la lapidación como castigo a las mujeres, mientras Moncloa critica la llegada a Madrid del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha sido hoy condecorado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según, bueno, pues ha señalado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sí, sí, la que se fundía en un abrazo pasional con Borja Semper, que estaban ahí los dos en rollo pasón turca. Bueno, pues la señora, la abrazadora de Borja Semper, dice que Milei de la pida derechos. ¿Qué decimos a esta circunstancia? Porque como vivimos en la paranoia constante… Es que yo creo que lo que le molesta es que Milei le habla del modelo maduro que está aplicando Sánchez en España. Claro, la verdad molesta. Claro, y eso les pone muy enfadados, ¿eh? Y no se dan cuenta, además, que están haciendo un feo increíble a un jefe de Estado. Porque hoy también ha salido la prensa que quería entrevistarse con el rey, podía el rey haberlo recibido en audiencia privada… No la ha dejado Sánchez, seguro. Y puede ser que también lo han vetado porque han llegado a decir que la política exterior la fija el jefe de gobierno y que primero hay que ver al jefe de gobierno y luego al rey. Pero vamos a ver, una audiencia privada de un jefe de Estado no la puede tener el rey. Es increíble. O sea, lo tiene totalmente bloqueado. Hombre, después de lo que nos ha contado Albert Castellón sobre la situación que vive el rey, que también se las traga dobladas, ¿todo hay que decirlo? Yo creo que es la política o la ideologización de absolutamente todo. Entonces, Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de vergüenza, no busca el bien común de los españoles, no piensa en las consecuencias que tienen sus actos hacia el resto de españoles. Él única y exclusivamente piensa en cómo mantenerse en el gobierno y cómo eliminar a la disidencia. Entonces, mi ley, hoy por hoy, nos guste o no, es un referente de un cambio de gobierno, de una política socialista, comunista y corrupta, como era la de los Kirchner, a una evolución que, bueno, veremos hacia dónde va, pero es un cambio absoluto posible que se ha dado en un país hermano como es el argentino. Entonces, él dice, no, no, yo no quiero tener ningún tipo de relación con alguien que es capaz de hacer eso, que sale de todo el tema este de Puebla, del contubernio este de poblano que hay, que no es comunista, que precisamente critica el comunismo, que es lo que yo intento implantar aquí en España. Entonces, es la ideologización y el uso de todas las instituciones y de toda la política de Estado para su propio beneficio. Entonces, pues es normal, es una persona completamente ideologizada y no va a pensar para nada en que al español eso le pueda perjudicar y si le perjudica al español y le beneficia a él, le da igual, pues lo hará, le da igual, qué es lo que está haciendo, le da igual el español. Es contrasentido que es increíble porque este hombre ha ganado con mayoría absoluta en su país. O sea, es un hombre que le ha elegido el pueblo argentino, aunque ha tenido una mayoría muy importante y que, por lo tanto, hay que respetar lo que han votado los argentinos. A Hitler también le eligieron democráticamente. No estoy estableciendo paralelismos de ninguna de las maneras. Por ejemplo, aquí se está cuestionando elecciones, partidos legales que salen y se le da un estigma, por ejemplo, a Vox. Dice, con Vox nada, pero vamos a ver, la han votado los españoles. Exacto. Tiene un electorado. El tema de Víctor ahora, cuando ha salido en la elección europea, la han votado 800.000 personas. ¿Cómo va a desprender a 800.000 españoles que han votado a una determinada persona para que sea diputado en el Parlamento Europeo? Eso hay que respetarlo, lo que dice la democracia. Son antidemocráticos y se les cae la boca de defender a la democracia. Señores, la democracia es con todas las consecuencias. Si la vota el pueblo hay que aceptarlo. Y luego veremos si se aporta o no se aporta bien. Yo creo que hay una confusión deliberada por parte de la izquierda filosófica. Quiere hacer creer que derechos es igual a libertad. Y más derechos es más Estado y es menos libertad. Realmente, ellos confunden la igualdad con la justicia. Cosa que no son sinónimos. Y al estar hablando de prometerle a la gente más y más derechos, eso es a costa de hacer un Estado cada vez más grande y reprimiendo la libertad individual. Y ahí es donde entra Miley. Miley lo que dice es, a más libertad, más justicia. Más justicia porque una persona se gana lo que va a recibir en este mundo y no la manera en la que conciben la economía. Y por ende la justicia a la izquierda, que es más intromisión del Estado, menos papel del ser humano. Recuperando el foco informativo en la visita de Miley a España, a la capital de España, Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso le ha condecorado. Vamos a ver un vídeo. Y también dejo una reflexión en el aire. El Partido Popular apoya, se escaramuza, porque yo tampoco he visto un apoyo muy abierto. A mí me parece que están un poco fonambulistas con este asunto. Vamos a verlo. Presidente, esta tarde, centenares de argentinos, los has visto fuera, están siguiéndote en sus casas o en esta plaza, en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de todas las carreteras de España, con la ilusión de tenerte cerca después de largos años viviendo fuera de su tierra. Has heredado una situación económica extrema, con la mitad de tu población sumida en la pobreza, con una inflación que supera el 200% y con serias dificultades hasta para pagar los salarios de los médicos y de los maestros. Estás encarando con firmeza y con coraje unas medidas que suenan aire fresco en todo el continente americano, pero también en Europa. Bancos españoles hoy mismo han respaldado tus decisiones porque están reduciendo la inflación, que es el verdadero impuesto a la clase media y a las vulnerables, y porque los precios en Argentina empiezan a contenerse. Hoy la Argentina está en el mapa internacional, como no se veía desde hace años. En estas imágenes resumimos la jornada. Hay que ver lo que le gusta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, los escotes palabras de honor. También le queda bastante bien. Un comentario de mujeres inevitable, ¿verdad? Bueno, en esto hemos resumido el viaje, que parece ser que se ha realizado todo con normalidad. Mi pregunta sobre el PP. ¿Había apoyo o han estado sobre la cuerda? Hay dos PPs, evidentemente. Ayuso está... Bueno, no hay que exagerar, pero es un poco más políticamente incorrecta. Y hay otro PP socialdemócrata que, bueno, pues seguramente las medidas de mi ley no las aprobarían. Entonces, en cuanto a la moral, pues ya hemos visto las declaraciones de Ayuso sobre el derecho a abortar de las menores. Pero en cuanto a economía sí que hay dos... Bueno, hay un PP más liberal, menos intervencionista del Estado, y hay otro que, bueno, pues es un PP socialdemócrata. Y con respecto a mi ley, pues se evidencian esas dos maneras de entender la economía. Y, bueno, pues para los liberales del PP, pues mi ley es un ejemplo de lo que hay que hacer con el Estado, que es recortarlo. Bueno, es que yo pienso que el amigo se ha hecho lo que tiene, un monopólio de la verdad, lo que quiere. No admite crítica. Que le salga un líder extranjero que lo critique, lo pone a los nervios. Y tiene que aceptar que no tiene la monopólio de la verdad. Perfil dictador, de que nos extrañamos. Es el comienzo de la dictadura, el monopolio de la verdad. En fin, vamos a dar paso a un clásico de este programa y además que a todos ustedes les embelesa. Es don Roberto Centeno que nos va a ayudar a cerrar el programa casi como lo habríamos con Cataluña, en este caso con la indignidad de amnistiar el dinero de los españoles que se gastan una panda golfos para intentar terminar con España. Y ahora hablamos de la deuda. Cataluña urge la condonación de la deuda. Tiene que devolver 4.150 millones Hacienda en septiembre. Así que dice, deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Bienvenido. Impresionante, impresionante hoy, como siempre, Ayuso, con mi ley y avergonzante el comportamiento del señor Feijóo y la chusma de Genoa. Pero bueno, vamos adelante con el tema catalán, porque las cifras, fíjate que yo es un tema que sigo mucho y por lo tanto lo tengo bastante en mente o digamos que lo conozco, pero cuando hoy, para repasar un poco lo que tenía que contaros, me he quedado absolutamente alucinado cómo se van a quedar ustedes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, es simplemente cosas que yo ni siquiera conocía. Y digo ni siquiera porque sí me ocupo del tema, no es que sea un tema que me traiga sin cuidado. Bien, primero, España es uno de los líderes mundiales de deuda. El incremento de deuda por parte del gobierno español ha sido en el año móvil entre el primer trimestre del año 23 y el primer trimestre del año 24, nada más y nada menos el incremento de 77.663, con lo que superamos ampliamente el 1,6 billones de euros. Pero, ay, amigos, es que en el primer trimestre del año, según el Banco de España, la cifra es alucinante. Nos hemos endeudado, vamos, nos han endeudado esta panda de golfos maleantes, traidores y ladrones en 39.000 millones. ¿Saben ustedes qué significa eso elevado a la tasa anual? Es decir, multiplicado por cuatro. Que si el año pasado nos hemos endeudado los 12 meses hasta el primer trimestre, es decir, hasta enero, febrero, hasta final de marzo. En 77.000 millones, de seguir a este ritmo, y vamos a seguir a este ritmo, porque ya ven lo que están pidiendo los catalanes, nos vamos a endeudar en 157.000 millones. ¿De dónde, narices, va a sacar el dinero este tío? Bien, pero vamos a Cataluña. Miren, Cataluña es, lo saben hasta los niños de primaria, de las comunidades autónomas la que tiene la mayor deuda, 87.000 millones en números redondos, un poco más. Per cápita, 10.700 millones. Si lo comparamos con Madrid, estoy hablando de, a final del primer trimestre del año 24, que es hasta donde ha dado las cifras el Banco de España. Madrid, 38.000 frente a 87.000. Pero fíjense ustedes, por las poblaciones son un poco diferentes. Cataluña tiene un poco más de población que la Comunidad de Madrid. Entonces, para eso vamos a la deuda per cápita. Cataluña, 10.720 euros de deuda per cápita. Y Madrid, la mitad, menos de la mitad, 5.123. Pero esto sí que me ha dejado, y supongo que les dejará a ustedes como me ha dejado a mí, con los pelos como escarpia, porque, francamente, yo no lo sabía. La deuda con el Estado, porque, claro, esta es la deuda que han contraído las comunidades autónomas, que la han contraído con el Estado, la han contraído con bancos que le han prestado, o algún despistado que pasaba por ahí que les ha comprado algo de deuda. La deuda con el Estado de Cataluña es de 74.087 millones de euros. Es decir, prácticamente toda la deuda de Cataluña es con el Estado, porque nadie le ha prestado un euro en Cataluña desde hace ya un montón de años. Y saben ustedes, y esto es alucinante, ¿cuál es la deuda de la Comunidad de Madrid con el Estado? Adivínelo usted, doña María José. Pues la verdad es que soy malísima con los números, mis peripecias personales son para escribir un libro, no tengo ni la más remota idea, don Roberto. Bueno, pues yo se lo digo, y a todos los demás que nos están escuchando, cero, cero. Es decir, Cataluña se ha endeudado con el Estado en 74.000 millones de euros y la Comunidad de Madrid en cero. ¡Qué bárbaro! Bueno, es alucinante, alucinante lo que esta gentuza está robando. Pues claro, nadie les presta dinero desde hace ya un montón de años, y entonces todo se lo ha tenido que pedir al Estado. Y ahora dicen estos canallas, estos ladrones, que no lo quieren devolver. Y otro tema también inaudito. Ellos hablan siempre del déficit fiscal, de que sí tal y que sí cual. Y de lo que no hablan nunca, nunca, y que lo acabo de ver en los análisis que ha publicado recientemente Convivencia Cívica Catalana, el superávit comercial que Cataluña tiene con el resto de España, no hay ninguna región en ningún país del mundo conocido que tenga esta, digamos, este superávit con el resto del país. Es decir, por poner, no sé, California o Texas, no tienen ni de lejos con el resto de Estados Unidos esta diferencia. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el superávit comercial del año pasado? Tremendo, 21.000 millones de euros, 21.000 millones de euros, 30 veces mayor que lo que ellos llaman déficit fiscal. Tremendo. Don Roberto, tenemos que ir terminando porque se nos termina el programa. Pues yo les digo una cosa, señoras y señores, ¿cómo es esto posible? Pues la culpa lo tienen ustedes que me están escuchando, porque en Cataluña, desde hace ya bastante tiempo, hay un boicot institucional de la Generalitat para que no se compren productos de otras regiones españolas. Es lo que llaman comprar productos de proximidad, el compreu y el non-compreu. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes, queridos amigos? Dejen de una santa vez, porque esto es una barbaridad. Nos roban 74.000 millones, que es lo que han pedido al Estado y ahora no quieren devolver. Y, además, nos roban 21.000 millones en un superávit comercial que no existe en el mundo. Pues, hombre, señoras y señores, no se quejen ustedes y cuando vayan al supermercado, miren dónde están fabricados los productos. Y no se les ocurra comprar productos que estén fabricados en Cataluña. Y menos todavía las que están fabricados por enemigos declarados de España, como el Colacao y todos sus productos. Compran ustedes Nesquí o lo que les dé la gana. Don Roberto, le quiero desear un maravilloso fin de semana y agradecerle, como siempre, su participación en el programa y su broche de oro. Un abrazo enorme, don Roberto Centeno. Otro para ti y para todos vosotros. Muchísimas gracias. Así nos vamos. Juan de Dios de Avila, muchas gracias. Gracias. Celebro que hayas regresado a casa. Muchísimas gracias, Rafa Pal. Gracias, Manuel Bernaldez, por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Antes de despedirme, tengo un mensaje. No es un mensaje político, es un mensaje para todas aquellas personas que sufran de artritis en las manos. Para ellos y también para familiares, para amigos, para cualquier persona que tengan cerca y sufran de esta patología tan inhabilitante. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos, ya lo saben. Analgésicos, antiinflamatorios, chondroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que ahora, ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor, reducen el dolor y la incapacidad funcional. En 20 minutos, beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento. Mientras usted descansa o, qué sé yo, puede realizar una actividad, hombre, siempre que sea ligera. Se venden, además, con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Teléfono 900-730-122. Llama y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Que disfruten del fin de semana y pónganse las pilas, porque el lunes regresa Jesús Ángel Rojo y no saben ustedes la semana que tiene montada. No se lo pierdan. Buenas noches. Buenas noches.